Un, dos, tres, cuatro Allá está vuelo, no puedo respirar, si tú no estás aquí Hey, no entiendo, realmente no comprendo ¿Por qué ahora te quede así? He intentado de tomar la forma De olvidar lo que nos han pensado He intentado de cambiar la historia Para que comprendas que te amo Sé que en ti hay un resentimiento Te comprendo con estas molestas Es real lo que te estoy diciendo No quieres salir de mi cabeza Pero cálmate, baila pues Este de no te regalas Pero cálmate, suéltate Este de no te regalas Pero cálmate, baila pues Este de no te regalas Y relájate ¡Vamos muchachos! ¡Que se sienta! ¡Con sabor! ¡Viva! 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 Y donde están las mujeres ¡Arriba! ¡Viva! 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 ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ahí vengo en chistes, ya en vez de mi error ¿Qué más quieres de mí? Es muy triste tener que terminar Si tú sigues así Esa noche no tiene importancia Parle por culpa de los tragos Que iba a ser si yo le callé gracias Que iba a ser si se está a mi lado Ella sabe que tú eres mi vida Ella sabe que yo a ti te adoro No le pare, no le dan sin moza Ellos son los que lo dañan todos Pero cálmate, baila buen Esta es la noche y relájate Pero cálmate, baila buen Este es el fin y relájate Pero cálmate, baila buen Este es el fin y relájate Pero cálmate, baila buen Esta es la noche y relájate Pero cálmate, baila buen Este es el fin y relájate Pero cálmate, baila buen Este es el fin y relájate Pero cálmate, baila buen Este es el fin y relájate Pero cálmate, baila buen Este es el fin y relájate Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Un aplauso con cariño para ustedes